hola hola gente cómo están bienvenidos a mi canal amigos el día de hoy les traigo una fantástica guía sobre dos campeones bestiales que generan mucho daño en este fantástico juego pero primero quiero mandar un saludo y un abrazo a la gente del clan nova invicta amigos les mando un saludo y agradezco de corazón al señor paul por prestarme su cuenta roba almas que él me dijo que contará con él cuento con su apoyo es de las personas que me está ayudando con este canal bueno sigamos con nuestra guía bueno la guía trata sobre dos campeones que ya les había anunciado sabia campeón legendario y taurus bueno estos campeones sabia la encontramos aquí en los elfos oscuros como les dije campeón legendario tipo fuerza campeón que tiene un ataque bastante alto una velocidad bastante alta daño crítico vamos a leer sus habilidades les voy a mostrar cómo usarla con qué campeones iría bien y cómo equiparla también les mostraremos las maestrías que tenemos bueno saber en el básico ataca un enemigo tres veces cada ataque tiene un 40% de probabilidad de aplicar un debuff de veneno durante dos turnos excelente segunda habilidad ataca todos los enemigos dos veces cada ataque tiene un 50% de aplicar un debuff de veneno durante dos turnos más venenos tercera habilidad ataca todos los enemigos los enemigos muertos por esta habilidad no pueden ser revividos ojo este campeón estaría entre los mejores legendarios del juego esto es una pasada hace instantáneamente el daño de todos los debuff de veneno que tenga el objetivo los debuff de veneno sólo harán la mitad del daño normal al usar esta habilidad contra jefe ojo con esto muchas personas están equivocados sobre este campeón que dicen que no sirve que hace que generen poco daño no y al revés lo que pasa es que este es un campeón que ayuda a acortar el tiempo de la mazmorra ya ayuda a generar mucho daño por segundo entonces entre más venenos apliquemos va a ser mucho mejor el explotar veneno es fantástico para acabar con enemigos lo más pronto posible bueno acá tenemos otra habilidad ataca a un enemigo aplica un efecto de contagiar debuff que coge cuatro debuff aleatorios del objetivo y los aplica a todos los enemigos disponible sólo con velanor si está en el mismo grupo acá tenemos una pasiva aumenta ataque todos los aliados en todas las batallas un campeón pasado la verdad es campeón tiene un diseño hermoso miren esos ojos las dos armas tiene unas alas le quedan fantásticas y una valoración altísima la recomienda en jefe de clan campaña ataque de arena nido de araña en todas partes puedo ser todas partes recuerdo ahora que regale una cuenta con con este legendario un amigo se llama cristian cristian mi amigo te mando un saludo ahora vamos a buscar a taurus taurus porque va con ella pues porque este es un campeón que aplica mucho veneno yo lo yo lo colocaría en el top 10 de los mejores campeones épicos porque esto es una pasada este campeón fue mejorado y ahora el inmortal le dura dos turnos bueno pero vamos a empezar por el básico ataca un enemigo cada cura el 20 por ciento del daño hecho si el objetivo tiene algún debuff de veneno segunda habilidad ataca un enemigo tiene un 75 por ya de aplicar un debuff de 20 por ciento debilitar durante dos turnos tercera habilidad este campeón recibe el 99 por ciento de su hp de daño aplica un buffo de inmortal a este campeón durante dos turnos tiene un 80 por ciento de probabilidad de aplicar cuatro de veneno a todos los enemigos durante dos turnos vean dentro de lo que le estaba hablando se hace inmortal y aplica todos esos debilidad entonces este campeón puede ir genial con explotar veneno con campeones que que revivan campeones que que curen para que él esté disponible en toda la batalla este campeón no es necesario que lo subamos a level 60 pueden jugarlo level 40 level 50 y les va a hacer súper útil no tiene muchas valoraciones pero es porque es un campeón que los jugadores no lo han descubierto mucho no lo han probado pero es fantástico acá tiene un aura aumenta puntería de aliados en quitas de facción bueno vamos a mostrarles cómo los tenemos equipados primero vamos con sabia sabia tiene 179 de velocidad tiene 5000 de ataque este es un ataque bastante alto les cuento daño crítico también es un daño crítico bastante alto 179 de puntería no es mucho pero es útil en mazmorra no este es un campeón que va a ser un daño fuertísimo un campeón que su ataque aumenta por ataque básico o sea el daño aumenta por ataque básico bueno el estandarte lo tienen de puntería daño crítico amuleto ataque en el anillo botas de velocidad coraza de ataque y guantes de daño crítico aquí tenemos el escudo tiene prueba crítico daño crítico velocidad el casco tiene defensa ataque prueba crítico daño crítico daño crítico fantástico bueno las maestrías vean las maestrías cómo están estas son las recomendadas vemos que tiene mata gigante porque porque este campeón en el básico hace tres ataques ya saben que yo siempre les recomiendo que los campeones que tienen tres ataques en el básico le apliquen pata gigante en la maestría bueno vamos a mostrarles ahora a taurus taurus es un campeón que tienen que llevarlo súper veloz le van a buscar mucha puntería y le van a buscar mucha velocidad él tiene que atacar más rápido que sabe aquel que explota los venenos bueno vamos a ver cómo está acá está tenemos 276 de puntería esa es una puntería alta tenemos 194 de puntería de velocidad disculpen ya de 190 para arriba ya es una velocidad buena una velocidad decente no tienen que buscarle más atributos solamente velocidad y puntería aquí están las botas la coraza guantes el culo casco y el arma pueden buscar el estandarte de puntería qué maestría tiene tiene esta maestría no están completadas porque es un campeón que notamos que nuestro amigo lo está utilizando solamente en las mamurras para pasarlas más rápido que pueden utilizar dos tauros y pueden utilizar dos tauros también también pueden utilizar si tienen puede ir con tauro puede ir con otro envenenador y también otro campeón que explote veneno y sabias también puede sabias si llevas dos campeones que explote veneno tiene que ser más lento que sabias porque primordialmente sabias como ataca a todos hace explotar los venenos a todos acá tenemos un campeón también muy bueno para pasar más moros rápidos que están los no muertos es karan pero que tiene karan pues que hace esto ataca un enemigo hace instantáneamente el daño de todos los debuts de venenos que tenga el objetivo vean que hay una limitante ataca a un enemigo entonces tendría que ir después del campeón que estalle venenos a todos los los oponentes ¿por qué? porque bueno sería un atraso pero pero no sería mucha ayuda contra los jefes ya por los por los tiempos de las maestrías ya yo recomiendo que le metan libros a estos campeones para que puedan utilizar sus maestrías lo más pronto posible a tauros a tauros también tienes que meterle más libros hasta que llegues aquí si quieres ya no le metas más bueno vamos a hacer la demostración sé que todos están ansiosos por ver esta fantástica demostración vean vamos a dragón 20 vamos a ir con estos con estos campeones ah se me olvidaba tenemos a este campeón excelentísimo príncipe kirán que tiene una habilidad que reinicia los tiempos de reutilización de todas las habilidades esto es fantástico para que nuestros campeones puedan utilizar nuevamente sus técnicas bueno vamos a iniciar vamos a ponerlo aquí en 1x para que vean lentamente como salen las técnicas reducimos defensa aplicamos veneno y aquí viene la reventada y aquí viene la reventada no quedo nada para la foto nada más vean hay veneno aquí refrescamos las habilidades de todos ya se murió ya se murió bueno vamos a acelerar aquí y aquí lo dejamos en automático en 2x es bueno también llevar en reducir defensa debilitar para que el daño sea más más alto ahora verán como lo revivo ya está de vuelta pues dije si no tienen un campeón que refresque las habilidades de todos nuestros campeones podemos conseguir otro campeón que aplique venenos y que reviente también venenos esto ya se explotó ese dragón dragón 20 más fácil no se puede bueno camaradas eso fue todo por hoy espero que les haya gustado este vídeo ya saben que sabia es un campeón fantástico excelente legendario puede ir de maravilla con este campeón hacen un dúo excepcional bueno bueno y 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 Gracias por ver el video.